Oscar, amigos, prometimos dividir en dos la entrevista con Victorino Martín, la primera parte de la Fundación Toro de Lidia, que ha quedado ya muy vasto en cuanto a lo que nos ha explicado de la misma, muy corto en cuanto a todo lo que podíamos haber hablado, pero pasemos ahora a la parte de ganadero, pasemos ahora a la parte de ganadero, porque creo que la ganadería de Victorino Martín, cuando la vemos anunciada, nos causa un algo, un algo por la bravura, un algo por la clase, un algo porque quienes podemos leer un poco de todos, tratamos de imaginar esos tentaderos donde no se privilegia lo comercial, sino que se privilegia la bravura, la casta, el empadre de un Toro de Lidia cuando va a la Plaza de Toros, porque cuando vemos también esas corridas, sabemos que van a ser corridas en las que el ganadero tiene que ser inteligente y en ocasiones pedirle al toro, pero también en ocasiones saber lo que el toro de Victorino Martín le pide. Ganadero, bienvenido de nueva cuenta a nuestro programa, creo que al hablar de la ganadería que ustedes tienen, al hablar de ese esfuerzo que nació desde las actividades de las carnicerías que tenía su padre cuando empiezan con todo esto en la fiesta de los toros, es hablar en muy pocos años de un gran ícono en la fiesta, tan o más de ganaderías que tengan 200 años de existencia. Bueno, pues sí, la verdad es que mi padre, y está feo que yo lo diga, pero como lo pienso así lo tengo que decir, marcó un antes y un después en el mundo del toro y creo que además tuvo la virtud de que era una ganadería desahuciada la que él cogió, una ganadería que iba al matadero, apostó por ella, creyó en ella y al final pues ha sido, pues como dice el Evangelio, aquella piedra que desecharon los arquitectos resulta que era la piedra angular. Entonces creo que hay un antes y un después en la taromaquia de Victorino Martín Andrés. Entonces yo estoy muy orgulloso y además me llena de responsabilidad, pero también soy muy feliz de ser el continuador de su obra. Trabajamos juntos durante muchos años y bueno, pues cuando era falta, pues ya digo que estoy muy orgulloso de continuar con esa obra. Justo lo que usted ha dicho es como se tituló aquella famosa crónica de la corría del siglo, la del primero de junio del 82, con Ruiz Miguel, con Splay, con Palomar, cuando las crónicas dijeron estamos en lo que es un parte agua entre el futuro y el ayer cercano, nefasto y confuso de la fiesta del toro y vamos hacia un futuro mejor porque no ha privilegiado lo comercial, sino privilegiado en el tentadero la casta y la bravura de un encierro. Eso fue como se tituló aquella famosa corrida del siglo donde el ganadero, su padre, sale a hombros de los tres matadores que cada uno había cortado dos orejas y eso junto al indulto, el único indulto en la plaza de toros de Madrid, del toro velador, que todavía la polémica es si el nombre era por venir de la línea de las vacas vencedoras con UB o si era con la B normal. Creo que eso es lo que funda gran parte también de esta magia que tiene la ganadería de Victorino. Pero bueno, vayamos un poco por partes. Efectivamente, lo primero que usted ha dicho es muy, muy claro. Han salvado una ganadería que justamente iba para dejar de serlo, que no tenía mucho futuro y la han tomado y a veces es más difícil reconstruir, rehacer, andar para poder desamarrar lo que está mal y empezar a hacer las cosas bien que hacer algo nuevo y creo que eso es un gran orgullo. Pero también creo que fue mucho trabajo, ¿no? Sí, pero lo fácil es con dinero ir a la ganadería que más esté en mejor momento, comprar vacas sementales y empezar no de cero, sino de ya un punto importante. Lo difícil es coger una ganadería histórica, una ganadería que había sido muy importante dentro de la tauromaquí de los años pasados. En 1913, ¿no? Sí, en 1912. Y luego ya, por lo visto, la presentación de la ganadería la mataron José Lito y Belmonte mano a mano, Marcial Alanda fue asiduo en las corridas de la procedencia de nuestra ganadería, de José Bueno y de José Bueno principalmente. Domingo Ortega tomó la alternativa con esta ganadería, Manolete mataba a las camadas enteras. Quiero decir que tenía una historia importante, ¿no? Y bueno, pues lo difícil es coger algo importante, reconstruirlo y volverlo a poner en el sitio que le corresponde, ¿no? Entonces yo creo que eso no fue fácil, fue una labor del Titanes, fue luchar además contra corriente, pero al final mereció la pena, ¿no? Como yo digo, es un sueño que se hizo realidad y fue mucho, la realidad fue mucho más generosa todavía de lo que se podía haber soñado, ¿no? ¿Cómo su padre vislumbra visor y dice, ok, vamos a llevar la ganadería por tal lado, hay que hacer esto, hay que traer este tipo de padre, hay que buscar este tipo de encaste, hay que traer este, hay que buscar que el toro sea bravo, porque esa es la característica principal de ustedes. ¿Cómo lograr todo eso? ¿Cómo lo hizo? Bueno, y lo más gordo es que lo hizo sin dinero. Sí, sí. Porque él el primer lote lo compró y sin dinero, dijo, no tengo dinero. Bueno, pues piensa que la ganadería estaba dividida en tres lotes. En 60, ¿no? Sí, el lote de Florentina, el lote de Josefa y el lote de Antonio. Entonces el primer lote, el de Florentina, pues iba al matadero, se estaba matando ese día, se había mandado un camión al matadero ya con vacas. Y dijo, mi padre fue a comprar los bueyes y los caballos y le dijo a la persona que estaba encargada en ese momento de la gerencia de la ganadería, joder, ¿cómo me gusta tu ganadería? De buena ganas me hubiera quedado con ella. Dice, pues quédate porque la vamos a matar entera. Dice, sí, pero no tengo dinero. Dice, bueno, ya te conozco de otros tratos, ya me irás pagando cuando puedas. Y antes de un año, él se trajo toros, ovillos, vacas, cementales, todo. Pues con la venta de los machos que había comprado, pues antes de un año había pagado lo que le había costado el primer lote. El segundo lote lo cambió por una ganadería de la asociación y por unas vacas mansas y encima le tuvieron que dar dinero. Y el tercer lote, el de Antonio, que fue el primero fue el 18 de agosto del 60 y el último en diciembre del 65. Y en ese lote ya, bueno, pues se quedó con las deudas que tenía Antonio y con los bienes. Entonces, por decirlo de alguna forma, compró, asumiendo las deudas, pues una empresa que estaba arruinada, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa fue la historia. Empezó a trabajar y la verdad es que la ganadería, como he dicho antes, era una de las mejores que había habido de las grandes ganaderías que había habido en la cabaña brava española. De hecho, bueno, está emparentada directamente con toda la ganadería mexicana, ¿no? El principal componente de nuestra ganadería es el encaste saltillo. Y bueno, fíjate lo que hizo don Antonio Yaguno con 16 vacas y dos sementales, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que el potencial genético de esta ganadería era enorme. Lo único que había que trabajarlo y sobre todo defender el toro. Eso es lo que hizo mi padre, ¿no? En un momento en el que la figura del ganadero y del toro había quedado en un segundo plano a favor del torero, pues él defendió el toro y defendió la parte de... porque aquí hay sitio para todos. En la vida hay sitio para todos. Entonces, él lo que hizo fue reclamar la parte que le corresponde al toro dentro de la corrida. Y lo que hizo fue, bueno, pues poner el toro en su sitio, puedo decirlo de alguna manera. Pero eso, para ponerlo en su sitio, el toro tenía que ser íntegro, el toro tenía que ser importante, el toro tenía que ser respetable. Entonces, si te quieren que te respeten, pues tienes que imponer respeto. Pero estamos hablando... Si estamos hablando de que en el 60 empiezan ustedes con todo este esfuerzo, 61 empiezan ustedes a lidiar el primer lote que habían tenido allá en... en... en Zaragoza, para el 87, que estamos hablando de 26 años, 7 años ustedes ya tenían definido un toro, tenían definido un tipo, tenían definida su bravura, su respeto, y creo que es muy poco tiempo para haberlo logrado. Creo que esto no es muy común, porque obviamente ya venían los éxitos, ya habían salido en Madrid, ya habían tenido la vuelta al ruedo, ya habían hecho cosas muy importantes en Madrid, y llega esta Correa del Siglo, que es donde revienta prácticamente a bueno el hierro de Victorino Martínez. Sí, fuera el año 82, es decir, que no fueron tanto. Desde el primer lote a la Correa del Siglo pasan 22 años, pero es que antes ya había habido triunfos muy importantes, ¿no? Entonces, en el año 68 ya le conseguió mi padre lidiar tres corridas en un mes, en el año 69 ya le dieron dos toros la vuelta al ruedo en las corridas de verano de Madrid, y cuando debutó en San Isidro en el año 72 tenía cuatro toros de vuelta al ruedo en las ventas, ¿no? Entonces, desde el año 72 al 82, yo lo digo la década, lo llamo la década prodigiosa, porque fueron 10 años de una comunión con el público, con los aficionados, con la prensa, que además ahí es donde se marca todo lo que Vitorino es en estos momentos, ¿no? Ahí se marca la diferencia con todos los demás, y la guinda es la corrida del resultado final de todo eso, de esa década, es la corrida del siglo y el indulto del toro velador, que es la guinda de la torta, como decís vosotros, es la guinda del pastel, ¿no? A mí me queda muy claro que lograron hacer en un tiempo récord, así como dicen que se nace, que hay gente que nace para ser torero, que tiene una gran sapiencia para descubrir cómo es el toro desde que salta el ruedo, y que nacen para ser figuras de torero, yo creo que también se nace para ser figura en la ganadería, y creo que ese es el caso también de su padre y de usted. Pues sí, la verdad es que también ayudó, la suerte tiene que ayudarte, ¿no? Ayudó la suerte, tocamos las teclas, salió el semental, los sementales apropiados, y bueno, y la verdad es que también, bueno, pues se trabajó mucho con las ideas muy claras, siempre pensando en el aficionado, que al final era nuestro cliente, criar el toro pensando en el aficionado, y luego como la ganadería, como he dicho, tenía origen y tenía base, pues las cosas salieron, ya digo que sin suerte tampoco hubiera sido posible, pero también con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y con las ideas muy claras. Despejenos la duda de velador, de su nombre, le digo esto porque esto es algo que es además romántico, sabemos la historia del del toro, el toro muere la madre, lo tiene prácticamente su padre. No, 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 exactamente no murió, era una novilla de primer parto y no lo quiso. Ah, no lo quiso, entonces todavía es más romántico y le voy a explicar por qué. En México hubo un toro igual, no sé si usted lo sabe. ¿No? El toro se llamó Consentido, era de Peñuelas, de Doña Raquel González Viuda de los Amantes. Nació el becerro, y ese becerro lo repudia la madre, le dan adentro de la casa en un biberón, le permiten, le dan el don de la vida porque lo atienden en sus primeros meses, y después era un novillo y era un toro que andaba feliz por los balcones de la casa, que se metía al patio, a la pileta en el centro del agua, que salía, que lo han lidiado en una plaza sin mucho éxito y que ha regresado después a la ganadería, pero era un toro que lo rescatan como ustedes lo rescataron. El tema es que el toro de ustedes ganó la inmortalidad para él y para la dehesa en Madrid, porque es el único toro indultado. Sí, a día de hoy sí. Igual que el hombre era velador. Sí, fue una falta de ortografía, entonces los papeles de la ganadería los llevaban mi padre y el mayoral, que eran personas con mucho mérito, pero sin tampoco muchos estudios, y entonces es una falta de ortografía, pero el toro pasará a la historia como velador con B, porque es como se lidió, pero es de la familia de las vencedoras con V, entonces ese toro será el único, igual que un poco lo que me ha pasado con el toro de Sevilla, con Cobra Diezmos, que retira el nombre, pues el toro de velador, el único toro velador, por lo menos en nuestra casa, que va a ser con B, va a ser ese, porque ya luego volvió todo, pues bueno, para entendernos y para organizar la ganadería, pues hombre, se respetó. Oye, si vienes de las vencedoras con V, pues veladoras con B, y puede haber otros veladores, pero ya no con B, sino con B. Nos hablaba Manuel Escribá en una entrevista que tuvimos con él hace un mes, en estas mismas frecuencias, de Cobra Diezmos, y nos decía de lo que para él sintió el haber toreado en Sevilla ese animal que exigía, que demandaba, que pedía, que era bravo, pero me gustaría mucho, en pocas palabras, saber su crónica, porque creo que todos la disfrutamos, todos la vimos y todos la disfrutamos y quedamos sorprendidos, además de ese triunfo tan rotundo, de un torero que había luchado mucho por lograr llegar a donde estaba esa tarde y haberse encontrado con Cobra Diezmos. Pues sí, era igual, era la primera cría de una novilla, que casualmente la puse el nombre de, era de las cobradoras, y la puse Cobra Diezmos, y fíjate que el Cobra Diezmos es una figura que existía antiguamente en España porque la mayor parte de las tierras de labor y de pasto pertenecían a la iglesia, entonces lo que se pagaba de alquiler lo alquilaban a agricultores y ganaderos y pagaban la décima parte de la producción, es decir, el Diezmo. Como los monjes estaban dedicados a la oración y a la vida austera del monasterio, pues tenían unos personajes que eran cobradores de Diezmos, es decir, los que cobraban los Diezmos. Algunas veces se pagaba en especie, es decir, si por ejemplo te habían parido las vacas 100 machos, pues tú le dabas 10 machos a la iglesia, pero en la mayoría de los casos se le daba un valor económico y esos cobradores de Diezmos iban a cobrarlo. Y fíjate que al ser la primera cría, pues ya a esa vaca le he cambiado de nombre y ya no va a haber más Cobra Diezmos, pero es que Cobra Diezmos se ha quedado inmortalizado y se lidió en Sevilla en el año de Cervantes, el año que se cumplía el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Y Cervantes fue cobrador de Diezmos en Sevilla, cuando los monjes trinitarios lo rescataron de la cárcel de Argel, lo tuvieron cobrando Diezmos en Sevilla durante un tiempo y en el año Cervantes, Cobra Diezmos fue indultado en Sevilla. Entonces, eso es la anécdota, que no mucha gente la sabe. Y luego en cuanto al toro, pues era un toro muy bonito, un toro que enamoró a todo el mundo, que toda la gente decía, oh, qué toro más bonito, ese toro es especial. El toro ya hasta en su fisionomía era especial. Y luego, pues, incluso en los corrales hizo cosas diferentes y ya desde que salió hasta que se lo llevaron los cabestros para los corrales, fue un toro que fue distinto a los demás, fue un toro que tuvo unas virtudes muy marcadas y que además, de momento, porque ya le hemos probado a Becerra, lo está transmitiendo por lo menos a las vacas. Ha toreado Escribano, ¿no?, la tienda. Sí, el otro día Escribano toreó de las primeras hijas de Cobra Diezmos con un resultado impresionante. Estamos muy ilusionados con él. Hay que esperar a la prueba definitiva, que es el macho en la plaza, ¿no? Esperemos que lo que han apuntado las becerras lo confirmen los toros en la plaza. Y bueno, junto a tantos buenos sabores, el sinsabor de este año, ¿no? Se han quedado las camadas, han tenido que tener otro destino diferente, el de la plaza de toros. Algo que usted dijo también en alguna frase y que lamentaba, pues, que esta pandemia lo que estaba haciendo era precisamente denostar al toro de vida. Sí, la verdad es que somos uno de los sectores más perjudicados, porque somos portadores de un patrimonio genético impresionante. Y que, bueno, pues que este año no solamente no hemos podido recibir ingresos porque no hemos podido lidiar nuestros toros, sino que tenemos que seguir manteniendo gastos, porque las vacas comen todos los días, los añejos comen todos los días, los herales comen todos los días, los deutreros de tres años comen todos los días y los toros también, ¿no? Los ganaderos han tenido dos opciones, una, mandar animales al matadero para aminorar gastos, o dos, gastarse los ahorros o incluso hipotecarse para poder seguir aguantando lo que es más de un año, porque además tuvimos la mala suerte de que en España empezó la pandemia justo cuando comenzaba la temporada taurina después de los seis meses de parón del invierno. Los ganaderos sabemos que desde que acaba la temporada, en el mes de octubre hasta marzo, que no hay ingresos y para eso más o menos estamos preparados. Pero justo cuando habíamos hecho todo el gasto en preparar nuestros toros para lidiarse en la temporada del 2020, y cuando iba a comenzar, pues nos encontramos con que prácticamente ese año no se le dio nada, ¿no? Entonces, se calcula que va a haber una disminución de la cabaña ganadera, sobre todo de vacas, de madres, de hembras reproductoras, de entre un 30 y un 50%, y la verdad es que es un momento para los ganaderos crítico por todo. Pero bueno, hay que luchar, mientras hay vida hay esperanza y hay que pelear por lo que uno cree y por lo que supone ser portadores de un patrimonio genético único. Y un patrimonio histórico también único. También. Muchas gracias, ha sido un privilegio platicar con usted, ha sido un privilegio escuchar los conceptos que usted nos ha dado, tanto en la Fundación de Todo el IA como ganadero. Creo que su padre, don Victorino Martín, estaría, y lo estuvo, muy orgulloso de usted, pero más que nada ver de la forma en la que han enfrentado esto. Creo también que ese gran esfuerzo que ustedes empezaron como familia, allá en Torrelodones, donde estaba el negocio familiar, y que ha llegado hoy a ser ícono en la fiesta de los todos en el mundo, está en muy buenas manos. Viene una herencia también de usted hacia su familia, su hija, que tiene ahora la parte de la comunicación y de la imagen de la ganadería. Y creo que tenemos mucho que ver de Victorino Martín en los próximos años dentro de la plaza como ganadero, pero también fuera, como estratega en este acercamiento, en esta socialización que debemos de tener de la fiesta de los toros. Porque, como usted lo dijo, en la parte de la Fundación Todo de Lidia, en la entrevista pasada, pues somos la remembranza del pasado y somos en el presente la continuidad de nuestra raíz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igual aprovecho para darles las gracias por luchar por este patrimonio único que a todos nos une. Y, sobre todo, aprovecho también para mandar un abrazo a la afición mexicana, a la que tanto estimo y de la que tanto he aprendido. Un fuerte abrazo para todos. Y, curiosamente, este programa tiene su epicentro en la tierra de los Yaguno. Ah. Ahí es donde están emparentados. En Zacatecas. Muchas gracias, ganadero. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo a ustedes.